Hemos llegado a nuestro segmento de Emprendiendo Hoy porque nos encanta promover a nuestros emprendedores nicaragüenses y hoy tenemos una delicia, los antojos de Lamita en la casa de primera hora, así que le vamos a dar la bienvenida a nada más y nada menos que Cintia Reyes, tenemos por acá que es la hija de Doña Delia Zambrana alias Lamita. Muy buenos días, qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Pues agradecida con Dios y con Canal 2 de la oportunidad que nos están dando para dar a conocer nuestro emprendimiento. Por supuesto, aquí nos tienen la presentación de parte de los servicios que ustedes ofrecen, pero por supuesto me encanta resaltar y hablar siempre en cada entrevista con los emprendedores, ¿cómo nace, cómo surge los antojos de Lamita? Los antojos de Lamita nace como una necesidad de realizar una propuesta diferente en el entorno vecinal, ¿verdad? Este, y es bien interesante la historia de nosotros, iniciamos en agosto del año pasado, ¿del 2023 o qué? Del 2023, y pues iniciamos así en el patio con una panita, una mesita, los elotitos, solamente teníamos como propuesta el de granado y el elote tradicional. Luego, del negocio de los elotes, compramos cactus y vendíamos, vendíamos este elote y vendíamos cactus. De los cactus, compramos miel y entonces así fuimos creciendo. Cuando vino el invierno, nos pasamos al porche de la casa porque no estaba entechado, el área donde salíamos a vender elote. Entonces, pero la respuesta de la población no se dejó esperar y eso nos obligó a pensar un poco más en grande y entechamos y pusimos piso en el patio, lo que corresponde al área del garaje. Entonces, su emprendimiento entonces está ubicado en su casa, propiamente en su casa. Y yo creo que también las personas, ¿verdad? Los vecinos también son parte, son aliados porque también apoyan ese emprendimiento. Sí, la respuesta de ellos ha sido muy, muy esperada, agradecida y sorprendente al final porque estamos porque ellos nos apoyan y nos aprueban. Claro. Doña Delia, como todo emprendedor, de repente a veces es un poco complicado el pensar en qué puedo emprender, ¿será que esto me va a resultar? ¿Usted anteriormente a esto ya había emprendido en algo más y luego cambió la idea? Bueno, yo vengo de un ritmo laboral formal de 16 años continuos, lo reciente, ¿verdad? 16 años continuos de tecnicismo, de formalidad, de normas, reglas, reglamentos y entonces al concluir esa faena empezamos a pensar qué seguía y entonces la niña aquí. Por supuesto, nos acompaña acá la hija de Doña Delia, Cintia y la familia siempre es fundamental en los emprendimientos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el acompañamiento con tu mamá, Cintia? Bueno, creo que una experiencia más porque además de ponerle el emprendimiento, el emprendimiento nos unió como familia. Nos apoyamos entre familias, estamos en los momentos buenos y en los momentos malos. Sí, por supuesto y me imagino que como joven también, que a veces los jóvenes pues estamos más pendientes de redes sociales y todo este mundo, entonces me imagino que la apoyas con esa parte y me imagino que innovando los nuevos servicios, ¿verdad? Porque aquí trajeron diferentes opciones que me parecen súper interesantes y me gustaría que nos comentes acerca de eso. Ok, el platillo que tenés ahí se llama el famoso volcán explosivo, tiene un costo de 200 córdobas, tenés ahí los que son los nachos nicaragüenses que tienen un costo de 120 córdobas y tenés un platillo nuevo. Este platillo lo vamos a reintegrar para el 14 de febrero. Esa es una explosiva. Es un platillo nuevo. No, pues sí, ahí lo estoy viendo bien romanticón. Así es, así es. Se están llevando la primicia porque todavía no lo hemos sacado. No lo hemos sacado todavía, ahorita. Están en la primicia. Estamos en primicia. ¿En qué consiste? Contanos parte de los ingredientes que contienen ahí porque son elotes, ¿no? Sí, así es. Contanos los ingredientes. Son dos elotes enteros, apañados de taquerito, llevo una base de taquerito abajo y queso cheddar, crema, mayonesa y queso rallado. Además de esto, ¿hay otras opciones que pueden optar las familias nicaragüenses que nos están viendo? Sí, sí, claro. Bueno, tenemos una gran variedad de menú. No solo vendemos lo que es elote, vendemos también lo que es comida rápida, como alita. Ahorita vamos a incrementar un nuevo menú de hamburguesa, vamos a incrementar papitas, vamos a incrementar más nachos nicaragüenses también. Y tenemos aquí lo que es el famoso de granada. Ok. Para las personas que no pueden comerse, pues el elote es así, pueden comérselo ya de granada en un vaso. Ok, por supuesto. Y algo que te quería preguntar también, Cintia, es que ustedes tienen servicio de delivery. Sí, sí, sí. Ok, comentanos cómo pueden hacer las personas. Nos pueden encontrar en pedido ya, estamos en pedido ya, nos pueden encontrar como delielotes loco. Y también para las personas que no saben utilizar la aplicación, también nos pueden textear a nuestros números personales. Que es 89.29, 22.19 y 58.82, 5703. Ya ahí nos pueden textear. Ok, excelente. ¿Cómo se organizan ustedes en la parte de la cocina? Ya que me indican que tienen un amplio menú y me imagino que es un arduo trabajo también el que tienen que realizar a diario. No, la verdad que sí. Bueno, mira, hay días que son de venta baja, hay días que son de venta alta. Como todo emprendimiento, como todo restaurante, pero sí, cuando tenemos nuestra venta alta, solo hay dos personas en la cocina. Y mi mamá que está atendiendo y está de cajera. Entonces, no creas, a veces se nos hace como que, uff, porque, o sea, tanta gente y pedido ya. Entonces, es un revoltijo, pero al final como que agarras un poquito más de experiencia. Claro. Entonces, eso te ayuda como a mantener la calma y organizarte un poco mejor. Cuando se decide emprender en este mundo de la gastronomía, también es porque a uno le apasiona la cocina, ¿verdad? Bueno, no está presente a mi hija mayor. Ok, ella es entonces la protagonista. Que ella es la reina de la cuchara en la familia, ¿verdad? Entonces, cuando iniciamos el emprendimiento, cada uno iba tejiendo su granito de arena para el menú. Y entonces, mi hija mayor, después del degranado y del elote tradicional, ideó 12 formas de ofrecer el servicio del elote. Tenemos 12 formas, más estas dos, incluyendo esta nueva, serían 14 tipos de propuestas para consumir el elote. Y, obviamente, abre la creatividad, sobre todo con estas innovadoras ideas, ¿verdad? Sí, y ahora la ampliación del menú que va a ser estrenado el día 14 de febrero. Ahora, ¿las personas en el negocio pueden llegar a degustar de estos servicios o únicamente llegan a hacer la compra, solo retirar? No, 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 no. Este, si ellos quieren, pueden llegar a comer al local, pueden relajarse ahí tranquilamente. Y si no, pues pueden pedir la comida para llevar. Queremos agregar que el local comenzamos con unas sillas cómodas, pues, cuando estábamos en el porche. A estas alturas contamos con seis mesas y sus sillas. Muy bonitas. El local es atractivo porque tiene un paraje muy campestre. Convivís con la naturaleza, estás sentado allí, pero el patio está contigo, estando árboles, está el fresco, a veces llegan los pájaros. Es muy bonito. Muchísimas felicidades, entonces, por ese exitoso emprendimiento. Me gustaría que, antes que finalicemos, le diéramos un mensaje a todos esos emprendedores que, de repente, están con temor de llegar a emprender en este 2024. Yo sé que, para muchos, es un propósito también llegar a tener su propio negocio, pero hay sus temores. Entonces, ustedes son el claro ejemplo, ¿verdad?, de perseverancia y me gustaría que le dieran un mensaje a los emprendedores. Bueno, pues, pierdan el temor. Pierdan el temor y siempre digo yo, querer es poder. Y hay que arriesgarse también. Y hay que arriesgarse porque nada es fácil en la vida, perseverancia, disciplina, prioridad, encauzar bien la parte económica, porque si no balanceas esa parte, no va a ser posible crecer. Claro. Ok, recordemos números de contactos, redes sociales y dónde están ubicadas. Ok, nos encuentran ubicados en vía de reconciliación norte de la planta eléctrica, una abajo y tres cuadras y media al norte. Ok. Nos pueden encontrar en Facebook como Los Antojos de la Mita, si ganas en TikTok también. Ah, ok. Si ganas en TikTok nos pueden encontrar como igual Los Antojos de la Mita. Y los números telefónicos son 8929-2219 y 5882-5703. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes también. Esta es su casa, pueden venir cuando deseen. Nosotros nos quedamos por acá con estas deliciosas elaboraciones de Los Antojos de la Mita y nos trasladamos al otro lado del estudio que hay mucha más información para todos ustedes. Adelante. Adelante.